La siguiente información con el patrocinio de Bancolombia, una producción que resalta las tradiciones de la región con el cacao, recibió dos nominaciones internacionales por su impacto en la protección y defensa del medio ambiente. En Colombia existen más de 15 danzas folclóricas que representan la historia cultural del país. Sin embargo, cada vez es más difícil preservar esas tradiciones. Quería crear una danza en la cual se recogieron performance de cuáles eran las prácticas alrededor del cultivo del cacao. Entonces, esa danza él quiere crearla para dejarle esa tradición a su comunidad. Entonces, yo me entero de esto en otros procesos de investigación y decido, digamos, hacer un documental sobre esto. La danza del cacao, documental cinematográfico realizado por estudiantes y docentes de la región, fue seleccionado entre 350 proyectos audiovisuales de 57 países por la protección y defensa del medio ambiente. Fue seleccionado en el Festival de Cine Ambiental de Cali y también en el Festival de Cine por los Derechos Humanos, que es un festival más grande en Colombia y que tuvo alrededor de 30 municipios en los cuales se hizo muestra sobre eso. Con esto, los proyectos independientes regionales se van consolidando y ganando espacios en festivales importantes a nivel latinoamericano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!